Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos al análisis de los nuevos Hilo X1 Unos auriculares que vienen a complementar al lanzamiento de los Hilo W1 Que ya sabéis que tanto me gustaron Y que ya sabéis que también a vosotros os gustó una barbaridad Ya sabéis que tenéis vídeo por aquí en el canal Y en este vídeo pues te voy a comentar cuál ha sido mi experiencia con este nuevo modelo Y sobre todo si merece o no la pena las mejoras que han introducido en estos Hilo W1 Así que nada si no te lo quieres perder pues ponte cómodo y comenzamos con este vídeo Y nada como digo pues vamos a comenzar con el análisis de estos nuevos Hilo X1 Y como siempre pues voy a empezar hablando por el apartado del diseño Y aquí ya lo estáis viendo que tenemos una caja con un tamaño bastante compacto Aunque las construcciones de plástico que se marca con mucha facilidad Pero en general me gusta el diseño y para nada se siente mal construida Y también como podéis ver es exactamente el mismo diseño que teníamos en su hermano los W1 Con los cual ya os lo digo que os lo compararé mucho En la parte superior de esta caja pues tenemos el logo de la marca También tenemos tres LEDs que nos indican la batería de la caja En la parte frontal que la verdad es que se ve bastante bien Y tienen también un color blanco Y por supuesto en la parte trasera tenemos una conexión USB tipo C Cuando abrimos esta caja pues nos encontramos con una tapa superior de una calidad bastante gustita Pero bueno la verdad es que no hay mayor por lo demás Aunque lo que sí que me gusta es la unión de los auriculares con la caja Que es una unión magnética muy fuerte Y la verdad es que me ha molado mucho eso Y si hablamos de los auriculares así pues os he de decir que personalmente me parecen muy bonitos Y sobre todo especialmente ergonómicos Quedan muy bien colocados en el oído Y he podido incluso correr con ellos sin problemas Así que a nivel de confort para nada pues son malos o obviamente no se salen En ellos ya estáis viendo que nos vamos a encontrar con cosas bastante simples Nada fuera de lo común Tenemos un doble acabado en plástico mate y plástico brillante que le quedan genial Tenemos un LED en cara auricular para saber el estado del emparejamiento Una zona táctil para poder realizar acciones Y también por supuesto las puntas de silicona Que son de un tamaño más o menos estándar Y se pueden cambiar entre tres tamaños diferentes Que no vienen incluidos en la propia caja del producto Y ya que os he comentado el tema de los toques táctiles Pues que sepáis que se pueden cambiar con la aplicación de Xiao Ai Que os comentaré más adelante Pero la verdad es que no son demasiado personalizables Ya que únicamente vamos a poder tocar la configuración de un toque El cual dicho sea de paso yo recomiendo dejar en subir y bajar volumen Porque me parece lo más cómodo Y por lo demás lo que vamos a poder hacer Pues por ejemplo va a ser avanzar o retroceder la canción También invocar al asistente de voz Activar o desactivar el modo gaming Y alternar entre los modos de cancelación de ruido Que ya sabéis que estos auriculares sí que lo incluyen Por cierto también un tema importante es que sepáis Que no tienen sensor de proximidad ni tampoco de presión para pausa Y reproducción automática cuando nos los quitamos y nos los ponemos Así que lo tenemos que hacer todo mediante toques Cosa que a mí personalmente pues no me gusta demasiado Pero bueno sí que es cierto que tampoco es que sea una cosa súper molesta Y nada ya por último para acabar con este apartado del diseño Pues os quiero comentar que no he encontrado en ningún lado Se tienen resistencia IP o no Pero yo tengo que decir que los he utilizado para correr y cero problemas Aunque sí que es verdad que os recomiendo tener cuidado con ellos por si acaso Y obviamente también tenéis que saber que se pueden comprar en un único acabado En color negro bastante bonito Aunque sí que es cierto que me habría gustado un poco más de personalización en este sentido Venga y vamos a continuar Vamos a hablar ahora del tema de la batería Y aquí os voy a comentar pues primero de todo lo que nos dice el fabricante que tenemos En este caso vamos a tener una batería de capacidad de 45 mAh por auricular Y 600 mAh en la caja Que ya estáis viendo que es bastante Lo que en teoría nos va a dar una autonomía de unas 4 horas y media por auricular Y hasta 30 horas de autonomía si contamos el estuche de carga Y mi experiencia pues la verdad es que se ha acercado muchísimo a lo que nos dice el fabricante Me han durado alrededor de unas 4 horas y 15 minutos aproximadamente Con un volumen medio alto Así que tenemos una autonomía buena teniendo en cuenta que tienen cancelación de ruido activa Y si quitamos esa cancelación pues fácilmente podremos pasar de esas 5 horas de uso Que ya estáis viendo que no está nada mal teniendo en cuenta el precio del producto Y que sepáis también que con este estuche de carga se pueden cargar los auriculares de manera completa Unas 3-4 veces aproximadamente Y esta caja se carga o bien por USB tipo C Que por cierto el cable viene incluido dentro de la propia caja del producto O también son compatibles con la carga inalámbrica con el estándar QI Así que ya estáis viendo que son bastante completos en este apartado Bueno venga y vamonos con el siguiente apartado También súper importante en este tipo de dispositivos como es la conectividad Y aquí ya vais a ver que tenemos un recorte bastante importante con respecto a los W1 Que a mi personalmente no me ha acabado de convencer Pero bueno lo primero que tenéis que saber es que tienen conectividad Bluetooth 5.2 Y lo que vamos a perder es el chip Qualcomm 3040 de los W1 Por lo que únicamente llegan al códec de audio Bluetooth AAC Así que ya estáis viendo que es una pena la verdad Deciros también que en este caso pues se pueden conectar a la aplicación de Xiaomi La cual podéis descargar a través del código QR que tenéis en la caja del producto Aunque eso sí tenéis que tener en cuenta que esta aplicación está en chino Y tendréis que utilizar un traductor Yo lo he utilizado con la aplicación del traductor de Google He ido a seleccionarlo las opciones manualmente Y la verdad es que no he tenido demasiados problemas ¿Y qué vamos a poder hacer de esta aplicación? Pues la verdad es que poquitas cosas Por ejemplo podemos personalizar los toques táctiles Aunque ya os he dicho antes que no mucho Podemos también alternar entre los modos de cancelación de ruido y transparencia Actualizar los propios auriculares Y alguna cosa más relacionada con el uso de los propios auriculares Pero tampoco ya estáis viendo que sea una aplicación súper avanzada Otro punto importante que tenéis que saber es que tienen tecnología binaural Que esto lo que va a hacer es que podamos utilizar uno independientemente del otro Es decir podemos tener uno fuera de la caja y otro dentro de la caja Y van a funcionar sin ningún tipo de problema Cosa que es de agradecer también para reducir la propia latencia del producto Y por comentar un poquito mi experiencia con esta conectividad Pues la verdad es que me ha ido perfectamente La conexión es muy sencilla Porque tan solo tenemos que abrir la caja Y ya lo podemos sincronizar Y lo que no me ha saltado es el pop-up de conexión con teléfono Xiaomi Así que en teoría no lo tiene disponible Cosa que tampoco me parece una pérdida demasiado relevante Pero bueno en cuanto a la conexión La verdad es que es muy estable Y no tiene ningún tipo de corte El rango de distancia está genial E incluso la latencia está muy bien controlada Gracias a ese modo gaming dedicado Que da una experiencia muy muy buena Aunque sí que creo que es un poco inferior A la que nos dan los W1 con los chips Qualcomm Pero la verdad es que no trabaja nada mal en general Bueno y antes de pasar a hablaros ya de la calidad del sonido Del modo cancelación de ruido activa etcétera etcétera Voy a hablaros rápidamente también de la calidad de los micrófonos Y aquí la verdad es que la calidad es muy normal Aunque sí que es cierto que se ha mejorado ligeramente Con respecto a lo que teníamos en los W1 Lo único que sí que es verdad que no me convence Es que recoge la voz con un volumen demasiado elevado Que hace que pique el audio Pero por lo demás cancela bastante bien el ruido externo Y la calidad general está guay tanto en interior como en exterior Sin obviamente ser el mejor del mercado Ni muchísimo menos Y como siempre pues voy a dejar un par de ejemplos Tanto en interior como en exterior Para que le podáis echar un vistazo Y escucharlo por vosotros mismos Esto es una prueba con los micrófonos integrados En los nuevos Hilo X1 Y como podéis comprobar estamos en interiores Y bueno ya estáis viendo que la calidad del sonido Creo que está bastante bien Lo que sí que me parece es que recoge la voz Pues con un volumen bastante alto De hecho pica un poquito si os fijáis Y yo que sé Para mantener una conversación telefónica Creo que sí que la experiencia es bastante buena Incluso para mandar algún audio por alguna red social Y lo que también me gusta mucho Es sobre todo la manera que tiene de cancelar el eco De hecho estoy en una habitación con bastante eco Y ves que prácticamente ni suena Y ahora como os digo pues voy a salir para exterior Para ver que tal se comportan Si se mantiene esta buena calidad Que tenemos en interior Nada y ahora como podéis comprobar estamos en exteriores Para ver que tal se comportan Sí que os tengo que decir que sobre todo a nivel del ruido del viento No lo suele cancelar demasiado bien De hecho estaréis viendo que suena bastante Pero bueno sí que es cierto que a la hora de cancelar el ruido externo De los coches pasando y tal Sí que lo hace relativamente bien Así que bueno vamos a tener una experiencia Tanto en interior como en exterior Relativamente buena Tampoco ni muchísimo menos la mejor del mercado Pero para ser unos auriculares de este precio Creo que vamos a tener pues al final una experiencia bastante completa Nada y ya de vuelta pues tenemos que hablaros también Por supuesto de esta calidad de sonido Aunque antes por supuesto tengo que hablaros de un par de puntos Que me parecen importantes El primero que bueno como dije ya en el apartado del diseño Me parecen unos auriculares comodísimos La experiencia es fantástica Y sin duda vais a poder disfrutarlos Incluso para salir a correr A hacer deporte Así que bueno en este sentido la verdad es que me flipan Y os tengo que decir que me ha decepcionado bastante Porque este punto es el que justificaba El cambio de los drivers internos Que teníamos en los W1 Y no es un modo que la verdad cancele demasiado Se nota pero es muy sutil Y creo que no marca mucho la diferencia Con respecto a lo que tenemos en la propia cancelación pasiva Del propio producto Y después de esta pequeña decepción Pues tenemos que hablar de esa calidad de sonido Y antes de nada tenéis que saber Que aquí perdemos el doble driver dinámico Y de armadura balanceada que tenemos en los W1 Pasando a tener un único driver dinámico en estos X1 Algo que sin duda en mi opinión Supone que tengamos una calidad de sonido inferior Sobre todo a nivel de detalle en frecuencias medias Y en frecuencias altas Y es que aquí tenemos una firma de sonido Claramente nube y mucho más comercial Con unos bajos muy rotundos y potentes Pero que pasa en ciertas ocasiones Por encima de las frecuencias medias Y las frecuencias altas Quedando así un sonido Que puede llegar a ser fatigante Con el paso del tiempo Aunque sí que es cierto Que tenéis que saber Que el control de estas frecuencias Está bastante bien Ya que el volumen de los propios auriculares No es absurdamente elevado De cara a poder controlar Mucho mejor esas frecuencias Así que claramente tenéis que saber Que son auriculares orientados A personas que les gusten mucho Las frecuencias bajas Con mucha potencia Y en cuanto a las frecuencias medias Y frecuencias altas Pues el desempeño es correcto Pero muy parecido A otras alternativas De este rango de precios Con una presencia Que puedo dejar En un simple ok Y sobre todo Una falta de espacialidad Del sonido habitual En estos rangos de precios Por lo que para mi gusto personal A nivel de calidad De sonido Están claramente por detrás De lo que teníamos En los Ailo W1 Nada y después de haberos comentado Toda esta información Acerca de los nuevos Ailo X1 Os tengo que hablar Por supuesto Del tema del precio Y también de mis conclusiones Que entiendo que será Lo que más estáis esperando Y bueno En cuanto al precio Tenéis que saber Que son ligeramente superiores En cuanto a lo que tenemos En los W1 Cuestan en torno a 40-50 euros Más o menos Obviamente dependiendo Donde los compréis Y por supuesto Si os interesa Os dejo el link En la descripción debajo Para que le podáis echar un vistazo O también si queréis comprarlos Ya sabéis que lo podéis hacer Desde ahí Y mi conclusión Acerca de este producto Pues la verdad Es que os tengo que decir Que me esperaba Un poquito más La verdad es que Tenía las expectativas Muy altas Dada la experiencia Que tuve con los W1 Pero sobre todo El cambio de drivers Y la incorporación De un modo de cancelación De ruido activa Bastante mejorable Creo que le han hecho Un flaco favor Y ojo No quiero decir Que sean unos malos auriculares De hecho Todo lo contrario Me siguen pareciendo Una muy buena alternativa Teniendo en cuenta Su precio Pero creo que si hubiesen Mantenido la configuración De los W1 Serían mucho mejor A nivel de calidad general Aún así Si os gusta una firma De sonido Con muchos bajos Y un equilibrio Bastante adecuado En el resto de apartados Los X1 Son muy recomendables Y nada Como os digo Poco más os puedo comentar De estos nuevos Highlow X1 Por supuesto Deciros que Obviamente Los voy a comparar Con los W1 Más adelante Así que Estad atentos Y estad suscritos Si no queréis perder Ese vídeo Y sobre todo Espero que este Os haya servido De mucha ayuda Para resolver Todas las dudas Que tengáis Sobre este producto Si es recomendable Si no es recomendable Ya sabéis Toda mi opinión Y nada Por supuesto Si tenéis cualquier tipo De dudas Ya sabéis Que tenéis El apartado De los comentarios Que ya sabéis Que os voy a responder Porque respondo Absolutamente A todos los comentarios Y nada Lo dicho Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos En un próximo vídeo Aquí en el canal Que ya sabéis Que esta semana Vais a tener más Porque aquí No se para Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Un saludo Chau 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 Chau